Ando contigo, ando hasta el final contigo Ando a tu lado, ando sin temor contigo No puedo caer, no quiero arrepentirme No cansarme, no parar, por ti voy a arriesgarme Dame, dame fuerza, dame, dame, dame sueños Dame, dame fuerza, dame, dame, dame sueños Ando contigo, ando sin parar contigo Ando contigo, ando siempre contigo Paso contigo, noche y día Paso contigo, eres mi guía Paso contigo, por montañas Paso contigo, no temo a nada Paso contigo, por la oscuridad Paso contigo, te doy mi lealtad Corro contigo, corro, corro a tu lado Corro contigo, corro, corro a tus brazos No puedo fallar, jamás voy a abandonarte No rendirme, no ceder Por ti voy a entregarme Dame valentía, dame, dame, dame alas Dame valentía, dame, dame, dame alas Subo contigo, subo, subito contigo Subo, subo a tu lado, subo muy alto contigo Vuelo contigo, gano velocidad Vuelo contigo, me das claridad Vuelo contigo, cada día Vuelo contigo, con alegría Vuelo, vuelo contigo, traes la inspiración Vuelo contigo, eres mi protección